Sí, como todos los meses, el último viernes de cada mes, tenemos la jornada de 2 a 5 de la tarde en el patio de la escuela, pero este viernes le vamos a estar sumando un toque dulce, podríamos decir, para la gente de Tizón Encendido. ¿De qué se trata en este caso este adicional? Teresita, como ustedes la conocen, Teresita Paz, está llevando en el camión muchas cosas para Santiago y hay un grupo de gente encabezado por Luciana Pérez que viaja el viernes a la noche. Entonces la idea sería el viernes a la tarde juntar las golosinas que se puedan, cualquier golosina, desde un chupetín, porque es un nene que va a estar contento, hasta un paquete de masitas dulces o lo que sea, que se lo vamos a dar a ellos para que lo lleven a Santiago del Estero. Así que más allá de colaborar con lo que siempre se colabora para Rastros de Vida, sería sumar justamente todo este tipo de golosinas de cualquier variedad para los chicos de Santiago. Sí, tal cual, masitas dulces o masitas saladas que vayan en paquete y cualquier tipo de golosina, desde caramelos, chupetines, alfajores, turrones, lo que cada uno pueda aportar hace que uno pueda ser un poco más solidario. ¿Cuándo van a estar realizando esta jornada? ¿Dónde? ¿El horario? La jornada es este viernes, que es 26 de agosto, de 2 a 5 de la tarde, en el patio de la escuela, la escuela 51, que se entra por calle Crucianelli. También en ocasiones anteriores estuvieron recolectando estos cuadritos tejidos. ¿Qué pasó con los mismos? Bueno, esos cuadritos tejidos tenían dos fines. Uno que va a ser una manta, que ya está confeccionada, gracias a una de las compañeras que se ocupó de unir los cuadrados y que va a ir destinada en los próximos días, se la va a alcanzar la gente de la biblioteca. Y el resto de las cosas se van para Rosario Abriga, que es una asociación de Rosario. Lo que nosotros queríamos pedirle a la gente es que, si todavía tiene algo de lana en su casa o algún cuadradito que le haya quedado, que lo acerque a la escuela hasta el viernes o que lo acerque el mismo día de la jornada. Así ya estaríamos mandando lo que nos queda a la semana que viene para Rosario. ¡Gracias!